No me avergüenze decirlo públicamente, porque se lo dije a él directamente, personalmente. ¿A quién? A Marco Cortés. ¿Qué es eso de andar publicando el acuerdo que hiciste con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de cuántas posiciones te iba a dar hasta de notarías? De notarías públicas. A ver, qué cosa más grotesca. Oye, cabrón, quedamos en esto y lo pone por escrito. ¿Cómo? Y sacan todas las posiciones como si fuera un mercado. Por eso, lo que estás diciendo, tienes toda la razón. Porque hay que ser autocríticos. ¿Por qué? Porque en todos los partidos se juecen habas.